Reportan bloqueo de la Sucre-Potosí, altura de esa masa baja. El comandante departamental de la policía, Roque Arraya, informa que comunarios de Chulchucani bloquean la carretera Potosí-Sucre demandando designación de subalcalde. Los comunarios colocaron piedras en la vía y alrededor de 120 personas mantienen la medida que al momento impide el paso de 60 vehículos. Este bloqueo está a la altura de esa masa baja, aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Potosí. La carretera está bloqueada impidiendo el paso de los motorizados. Señor lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa del Potosí.